miren 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 lo enojona que es mía a veces miren ella está en lo suyo ella está en lo suyo y lo suyo es dañarme mis libretas no miren lo enojada que no mía qué te pasa qué te pasa oye las cosas no son así tampoco mira cómo no mira cómo me ha dejado la mano lo ven ahí las cosas no son así dame acá mi libreta oye 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 mía mía que te pasa las cosas no son así tampoco oye ella sea ella cree que esa libreta es de ella mía que te pasa esa libreta es mía ahora no sé ahora no sé ni cómo agarrar mi libreta mira mi libreta tengo mis apuntos y mis cuestiones pero ella le gusta mire le gusta estar mordiendo mis libretas y mis cosas tengo una que me la han dejado por aquí guardada no sé dónde la tengo ya no sé ni dónde está que la puse que me la tiene me la tiene llena de huecos ya no sé qué la hice ya no sé ni qué la hice por ahí debe estar guardada se me le comió toda en una agenda que me que me regalaron y se ha comido toda la esquina mira tú puedes querer así miren 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 cómo lleva la esquina es allá del escritorio o sea mía qué te pasa qué te pasa mía tampoco así las cosas hay que cuidarlas mía para que las cosas duren hay que cuidarlas esta señorita yo no sé o sea mía voy a tener que comprarte un juguete de esos como de esos de perro esos huesos huesos que venden para perro para que para que muerdas también porque que va contigo no se puede ustedes saben cuáles son esos esos huesos que yo digo que se le compran a los a los perros eso es como de un plástico duro para que muerdas para que muerdas bueno mía va a tener que comprarte uno de esos créeme que te lo voy a comprar el próximo vídeo ustedes van a ver lo que le voy a comprar a mía para que muerdas porque esta señorita todo lo quiere morder todo lo quiere morder todo miren todo lo quiere morder ahora quiere que la caricia ahora quiere que la caricia pero sigue rumiando la esquina ahora se va a comer la cortina ahora se va a comer la cortina mía eres increíble eres increíble cariño con la cortina anda cariñosa con la cortina miren bien tu cuando Ken deg